Tú, Señor, proteges la vida del justo y al malo acabas por perderlo. Te pido, Señor, que por favor me tengas misericordia y paciencia. Quiero convertirme, pero necesito más tiempo. ¡Jaleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo y entusiasmo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 30 de julio. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Eucaristía y todas mis oraciones por tu familia. Vamos a darle gracias a Dios hoy último día del mes por la familia que tenemos. Ciertamente no es la familia perfecta, pero es tu familia y necesitas aprender a vivir con mucho agradecimiento. Amén. Ahora sí, querido hermano y hermana, pues vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, ya que yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Si tú quisiste, Señor, y Dios mío, que yo tu siervo sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar. Yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 118, cantemos todos juntos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. ¿Todos? Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. ¿Todos? Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos, más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda la mentira. ¿Todos? Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos de corazón. ¿Todos? Yo amo, Señor, tus mandamientos. Dios. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestima los llama, a quienes llama los justifica y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano y hermana, qué bonito domingo, ¿verdad? Pero sobre todo, qué lecturas tan maravillosas Dios nos ha preparado. En la primera de ellas, imagínate, Salomón, el hijo del rey David. Salomón toma desde luego el trono de su padre. Imagínate, si es difícil gobernar a tu familia, si es difícil gobernarnos a nosotros mismos, ahora imagínate gobernar a un reino en donde pues todos piensan diferentes, en donde hay necesidades, carencias y demás. Definitivamente una cosa muy difícil. Y Dios le pregunta a Salomón, ¿qué quieres que te regale? ¿Qué cosa necesitas para gobernar? Y entonces Salomón dice, bueno, pues yo soy un muchacho en realidad, no tengo mucha experiencia, no sé cómo gobernar a un pueblo y decide pedirle a Dios sabiduría. Qué bonito hermano y hermana. Salomón pudo haberle pedido a Dios riquezas, riquezas, un ejército para expandirse. A lo mejor pudo haber pedido buenos estrategas para dominar a su pueblo, pudo haber pedido riquezas o que sus súbditos fueran muy obedientes. En fin, pudo haber pedido las mujeres más bellas del mundo, si él quería, ¿verdad? Mas sin embargo, Salomón, fíjate qué prudente él pidió sabiduría para poder ejercer bien su trabajo. Querido hermano y hermana, en este día vamos a aprender de Salomón. Qué bonito que él supo pedir algo bueno para él y para ayudar a los demás. Nuestro señor quedó súper contento y le dice, además de la sabiduría, te voy a dar un extra, te voy a dar pues muchas bondades materiales y demás cosas. Hermano y hermana, hay que aprender a pedir, ¿verdad? Muchas veces tú y yo tenemos necesidades, claro que sí, tenemos pendientes, claro que sí, pero no sabemos pedirle al señor. ¿Por qué digo esto? Hay veces que más que una petición parece simplemente la expresión de un niño berrinchudo, ¿verdad? Hay veces que le pedimos al señor, pero en realidad ni siquiera necesitamos lo que le pedimos. Yo me acuerdo que en una ocasión fue a visitar a un señor enfermito, allá verdad, en mi pueblo más bonito del mundo, Querétaro, Michoacán. Una persona ya muy mayor que vivía en el barrio del Calvario, seguramente como 90 años o más, y me acuerdo que yo le dije, vamos a hacer oración, ¿quiere pedirle algo al señor? Y entonces este señor pidió por uno de sus vecinos, que lamentablemente pues había llovido mucho y había perdido toda su cosecha, todo su campo. Yo quedé sorprendido con este señor, enfermo, con muchos años ya de edad, en cama, sufriendo, y en realidad lo que pidió no fue para él, pidió para su vecino. Querido hermano y hermana, realmente estoy convencido de que la nobleza de Salomón existe en muchas personas. Ojalá, pidámosle a Dios verdad en este domingo, que esa nobleza del rey Salomón también habite en nosotros, para que nos ayude a tomar buenas decisiones, a pedir lo que es correcto, a no exagerar en nuestras peticiones, sino al contrario, para suplicarle a nuestro señor, Dios todopoderoso, verdad, que nos conceda lo necesario, y que nosotros pues no seamos egoístas y abusivos, o niños berrinchudos, pidiendo cualquier cosa al señor. Ánimo querido hermano y hermana, deseo que esta reflexión te sirva mucho, verdad, para pensar qué es lo que le puedes pedir al señor. Ahora sí, permíteme darte la bendición, que el señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Que el señor te bendizca, te mando un abrazo grandototote, y te recuerdo, verdad, hoy, mañana y siempre, que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. ¡Amén! Querido hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Gracias, que Dios te bendiga muchísimo, y me despido recordándote algo muy importante. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dios te bendiga.